hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de recetas explosivas hoy vamos a hacer una receta súper fácil con tres ingredientes es un helado de limón muy muy fácil de hacer porque sólo tenemos que mezclar los ingredientes meterlos a la nevera y hasta dentro de 6 8 horas no se ha de tocar y tendremos un helado súper bueno de limón así que vamos por los ingredientes lo primero que vamos a hacer será partir los limones para poder sacarle todo el jugo vamos a necesitar como unos 200 225 centilitros de limón si os gusta encontrar los trocitos de limón también podéis rayarle la parte de la piel muy finita que también que va a quedar muy bien y os va a gustar también mucho no cogemos un bol y vamos a volcar la leche evaporada y la crema de leche vamos a añadirle el zumo de limón pero pasado primero por un colador para evitar que quede la pulpa y las posibles semillas que siempre caen de acuerdo lo vamos a mezclar sin miedo no os preocupéis con unas varillas con una lengua lo que queráis por casos que quede una masa homogénea vamos a preparar un recipiente mejor de metal yo cojo estos que son tipo para hacer el plum cake y lo mejor es ponerle papel de horno para proteger el helado del metal y le volcamos el la masa y nada la punta vamos con papel film con el congelador y al menos vamos vamos a esperar de seis a ocho horas si lo tenéis más tiempo porque lo hacéis de un día para otro y estas cosas con sacarlo unos 20 30 minutos antes de comérselo es ideal va a tener una textura perfecta si hace mucha calor en vuestra casa pues bueno calcularlo a lo mejor sólo necesita 10 minutos de acuerdo y a mí me gusta acompañarlo con sirope de menta qué sabroso es bueno no me digáis que os ha dado faena esto es una receta ultra sencilla así que espero que le deis a me gusta espero que os suscribáis que compartáis este vídeo y hasta pronto chao besos